¿Qué es la Universidad Católica de Chile? No solamente el capital o el financiamiento, sino también el aporte en redes de contactos, el aporte en experiencia que le pueden brindar nuestros inversionistas a estos emprendedores. Nuestras inversiones van desde el rango de los 20 mil dólares hasta los 200 mil dólares. Esto va muy de la mano con la etapa temprana en que nos movemos y procuramos que sean inversiones que sean complementarias a otros instrumentos, ya sea de financiamiento público, como por ejemplo el capital semilla línea 2 o algún otro aporte que pueda hacer el emprendedor en estas etapas tempranas. Va muy vinculado a otro tipo de herramientas. El emprendedor que nosotros tenemos, que estamos buscando, lo primero que pedimos es que tenga un alto nivel de compromiso, que tenga bien claro que emprender no es un camino fácil, es un camino en que tiene que transpirar mucho y sobre todo en el cual tiene que tener un muy buen complemento de las habilidades y de las experiencias que son necesarias para llevar adelante este emprendimiento. En general buscamos equipos emprendedores que sean bien balanceados, en el cual existe en el equipo emprendedor la persona que va a salir a vender, que va a salir a conquistar mercados. Eso es crítico y es algo que los inversionistas buscan mucho. Y lo tercero es que también los emprendedores puedan entender que solos no corren ni llegan a ninguna parte, sino que lo que necesitan es socios y estar dispuestos a compartir participación, propiedad con estos socios. Que en el fondo cuando un socio, cuando alguien quiere entrar en un negocio, el mismo negocio se valoriza y es la empresa la que se ve beneficiada finalmente. Yo les digo a los emprendedores que más que buscar plata, busquen capital inteligente. Y ahí hay una diferencia bien clara. La primera, de varias diferencias en realidad, es que este capital inteligente ayuda a que el emprendimiento se valorice, pueda conseguir buenos negocios. Y sobre todo, y es que hay un segundo concepto, definir bien para qué quieren el capital. A veces se pide un millón de dólares, no es necesario. A veces con 20 millones y teniendo bien claro cuál es tu hito crítico, cuál es tu meta inmediata, tú ya puedes dar un gran avance en tu emprendimiento, en tu aventura y finalmente en tus sueños, que es lo que tú quieres lograr.